Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Querétaro vs. Santos Laguna en vivo y donde ver cómo llegan al partido. Santos Laguna ha iniciado los preparativos para su despedida del torneo Apertura 2024, la cual se llevará a cabo este viernes en el Estadio La Corregidora, donde se enfrentarán a los Gallos Blancos del Querétaro. Tras la derrota del martes ante las Chivas, que concluyó en un marcador de 2-0 en el Estadio Corona, el equipo albiverde se encuentra enfocado en cerrar con dignidad un torneo que ha sido desastroso en cuanto a resultados y rendimiento, tanto en casa como de visitante. Este miércoles por la mañana, el plantel trabajó en las instalaciones de TSM con miras a su último enfrentamiento de la fase regular, correspondiente a la jornada 17. Luego de dicho encuentro, el equipo romperá filas y es probable que varios jugadores no regresen para el próximo torneo, ya que se espera una profunda reestructuración en el plantel. La posible salida de Ignacio Ambriz como técnico también se encuentra en el aire. De confirmarse su despedida, la directiva evaluaría opciones para comenzar cuanto antes la renovación del equipo de cara al siguiente torneo. La cantera sigue siendo un recurso fundamental para el técnico Ambriz. Durante el partido ante Chivas, el entrenador le dio la oportunidad de debutar en primera división a Juan Pablo Tejeda Solorio, un zaguero de 20 años originario de la Piedad, Michoacán. Tejeda, quien ingresó en los últimos minutos para reemplazar a Anderson Santamaría, ha tenido un desarrollo destacado en las categorías inferiores de Santos Laguna. Desde su ingreso a las fuerzas básicas en el torneo Primavera 2017-13, ha transitado por los equipos Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20 y Sub-23, destacándose en ocho fases finales y logrando el subcampeonato en el clausura 2022. Además, cuenta con experiencia en selecciones nacionales menores, lo que promete un futuro prometedor para el juvenil albiverde. ¿Dónde ver el Querétaro vs Santos? A continuación, te dejamos las señales de TV en vivo del partido entre Querétaro vs Santos por la fecha 17 del fútbol mexicano, que está programado para este viernes, 8 de noviembre a las 19 horas, tiempo del centro de México. Todos los detalles C actualizarán en los próximos días. México, caliente TV y VIX Premium. Estados Unidos, Tudnusa y VIX Premium. ¿Cuándo ver el Querétaro vs Santos? El duelo entre Querétaro vs Santos correspondiente a la fecha 17 del torneo Apertura 2024 está programado para jugarse este viernes, 8 de noviembre, en la cancha del Estadio La Corregidora. Todos los detalles por 365 scores. Ahora el enfoque está en tratar de cerrar dignamente un torneo en el que han tenido un desempeño desastroso, con un pésimo rendimiento tanto de local como de visita, por lo que luego del enfrentamiento de este viernes correspondiente a la jornada 17, el equipo romperá filas y a varios jugadores no se les volverá a ver por estos rumbos. Incluso es muy probable que sea la despedida de Ignacio Ambriz de la dirección técnica, que de ser así, entonces la directiva estaría platicando con los probables relevos para iniciar cuanto antes la renovación del plantel. Santos trabajará este jueves por la mañana en TSM, donde se espera tener noticias de los jugadores que presentaron molestias musculares previo al encuentro con el Guadalajara, como Bruno Amione y Aldo López, así como los demás que están en recuperación.